La imagen de Walter no, afectó el estado de ánimo de Walter, a tal punto que nosotros lo detuvimos con estas reuniones cuando él iba a renunciar. Él estaba dispuesto a renunciar, dar un paso al costado. En realidad fue Lucía Topolanki, una de las personas que vino a San José, a decir que el MVP estaba intentando conformar una lista única a la Cámara de Diputados por el departamento, sacrificando el lugar que podría tener asegurado el MVP con Walter de candidato. Es prácticamente imposible instrumentar una lista en común a diputados porque hay que tener una lista en común al Senado. Hoy vemos que el MVP en teoría estaría promocionando una figura de su interna como candidato a diputado, pero no resignó el lugar. Lo que quiso hacer es resignar a Walter de Lesbán. Bueno, nosotros lo queremos reflotar y dar una pelea con Walter sin el arrastre de Mujica, sin el apoyo de Mujica, con el apoyo de la gente del pueblo. También hay que preguntar cómo vas a hacer para... Cuando nosotros empezamos la militancia de los 14 años en el frente, no teníamos plata, no era necesario un montón de cosas. Hacía con militancia, enamorado de un proyecto, ¿verdad? Bueno, y hoy estamos rescatando eso, ¿verdad? Es cierto que no tenemos de repente los espacios o las figuras místicas prácticamente que hoy tienen algunos sectores, pero sí tenemos una figura en Sacosé que tiene todas esas características de las que te hablé, además del prestigio. ¿Cómo se sobrelleva? Bueno, a veces en la mesa política departamental, en su momento se lo cuestionó a Walter porque no consultaba a la interna y demás. Esos son temas que también a veces se hablan, se aboran. Es cierto, ha habido un relacionamiento que no es normal. Pero en realidad Walter tuvo un delegado, que es Mauricio Perco, hasta hace dos meses en la mesa política y hubo relacionamiento y hubo vínculo. Yo no le adjudico a Walter ser el responsable de un mal relacionamiento, quizá haya parte de los dos, pero de todas formas yo arranqué la entrevista diciéndote que yo soy un ex-frentamplista que renunció y al renunciar la estructura de frente me es ajena. Nosotros queremos de esto hacer algo más amplio en donde ex-frentamplista o personas que nunca votaron al frente se acerquen hoy a través de Walter. Yo estoy algo alejado, verá el tiempo si nos volvemos a acercar o no, pero sí es cierto, no ha habido un buen relacionamiento. Tampoco sé si sería bueno que una tirantez permanente esté funcionando con force en un interno de una mesa. A lo mejor ese desconocimiento también hizo de cada uno por su lado y esto obviamente no quiere decir que la mesa funcione bien. No se llama mesa política departamental, se llama mesa ejecutiva, es una mesa que decide cosas, no piensa, no razona mucho de la política departamental. Pero ante la pregunta, yo no voy a responsabilizar jamás a Walter de ser el único justamente que va a haber redundancia responsable de un mal relacionamiento, quizá haya de todos un poco, pero a mí me es ajeno, ¿verdad? Bueno, ¿cómo continúa este trabajo hoy? Nosotros estamos invitando hoy a las personas que conocen a Walter, que saben lo que Walter ha hecho. Me doy cuenta que dejé en el auto algunos escritos que tenía, pero en definitiva es invitar que se sepa, Walter, tenemos la convicción de que no va a abandonar la actividad, de que va a aceptar lo que este grupo le plantea, que se va a definir el miércoles en la conferencia de prensa, porque ya dimos a conocer que el miércoles a la hora 18 en su comité hay una conferencia de prensa donde él va a decir lo que piensa y lo que va a hacer y en qué condiciones, ¿no? Que, bueno, con este grupo de gente y con un montón de dirigentes que ya confirmaron su, de ex dirigentes del Frente Amplio que confirmaron su acercamiento a este grupo, ¿no? No me gustaría decirte nombres ahora, pero hay ex ediles, ex dirigentes, integrantes de esa misa política que estábamos hablando recién, que nos aseguraron que el miércoles van a estar en la conferencia de prensa y, bueno, es el principio de un camino del cual somos optimistas por recorrerlo bien, ¿no? Y con éxito después.